Esa tarde se llevó a cabo un evento en nuestra ciudad con representantes del Partido Demócrata en donde se discutieron algunos temas importantes como la política migratoria del presidente Trump. Melissa Barraza nos tiene más detalles. Adelante, Melissa. Muy buenas noches. El principal objetivo de los candidatos demócratas fue acercarse a la comunidad de San Antonio, siendo el tema de la separación de familia uno de los más destacados en sus discursos. Ante la comunidad de San Antonio hablaron varios representantes demócratas en el auditorio de la Universidad Nuestra Señora del Lago. Cada uno de ellos presentaron su discurso detallando los planes que tienen para la comunidad de Texas como para San Antonio y la importancia de alzar su voz votando en las próximas elecciones. La más esperada fue Lupe Valdés, quien se encuentra en la contienda en contra del actual gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, quien asegura apoya a la comunidad hispana para progresar. La familia latina también debe tener la oportunidad de ir a la educación, de tener una buena salud sin perder dinero cuando se enferma uno. El tema de inmigración fue el más pronunciado. Cada uno de los candidatos enfatizaron la importancia de continuar apoyando que la separación de familias termine. Esa familia va a tener problemas si no hacemos algo rápido. Y nosotros nunca debíamos de ser la causa de que los niños tengan problemas emocionales. También hablaron otros representantes demócratas como Mike Collier, Justin Nelson, Joe González, Gina Ortiz, entre otros. El congresista Joaquín Castro, Mónica Alcántara y el senador José Menéndez asistieron para mostrar su apoyo hacia los candidatos. Personas que estén opuestos a la separación de los niños y sus padres. Personas que no nada más estén opuestos, pero van a decir algo, van a luchar. Sin dejar de lado la importancia de registrarse para votar y hacer valer su voto durante las elecciones el próximo 6 de noviembre. Por favor voten, por favor hagan todo lo posible para saber que su comunidad depende, el futuro de Texas depende de su voto. Si usted aún no se ha registrado para votar, puede ingresar a la página de internet www.vote-texas.gov para obtener una solicitud y más información. Melissa Barraza, Noticias Univision.